Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos tratando de ser buenos, de ir por el buen camino Porque mis frutos van a ser buenos Si ese árbol está bien protegido, está bien alimentado Lo han podado, lo han regado, va a dar frutos preciosos Pero si nadie se preocupa de él, nadie le hace nada O no, el árbol da esas frutas chicas, secas Que no hay en la que le saca Así que nosotros también tratemos Que cuando el Señor nos viene a podar un poquito Nos viene a dar un camino a lo mejor más sacrificado Para que nos convirtamos, para que nos pulamos Para que nos fortalezcamos Aceptémoslo con amor Para poder dar frutos buenos Y hoy día el Señor y el Espíritu Santo Nos siguen guiando como siempre Y en Mateo 14, 23 Nos relata algo Nos ponemos en el concepto De que estaban los apóstoles ahí en la lancha Y por ahí aparece Jesús Se asustan Y veamos qué es lo que pasa ahí Y dice Pedro le dice Señor, si eres tú Mándame ir a tu encuentro sobre el agua Ven, le dijo Jesús Y Pedro, bajando de la barca Comenzó a caminar sobre el agua En dirección a él Pero al ver la violencia del viento Tuvo miedo Y empezó a hundirse Y gritó Señor, sálvame Enseguida Jesús Le tendió la mano Lo sostuvo Y le dijo Hombre, de poca fe ¿Por qué dudaste? Palabra de Dios Hermano, me encanta Me encanta Me encanta esta lectura Todas, todas, todas Bueno Pero en esta Porque es una tremenda enseñanza para hoy Pedro reconoce a Jesús Y le dice Jesús, quiero ir donde ti Y él le dice Ven, ven, ven Y él estaba en el agua Y Pedro parte y sale a caminar sobre el agua Mirándolo, feliz Porque va al encuentro del Señor Pero ¿Qué hace en algún momento dado? En ese minuto no se fijaba Que estaba la tormenta Que la lluvia Que las olas Él caminaba mirando a Jesús Pero de repente ¿Qué hace? Baja la vista Ya Baja la vista Y se da cuenta Que va caminando en el agua Las olas Y lógicamente Que en ese segundo ¡Pum! Se hunde Pero alcanza A levantar la mano Jesús, Jesús Y estaba Jesús ahí Y la levanta Entonces ¿Por qué dudar? ¿Qué significa? Tú y yo Hoy día No nos vamos a caminar Sobre el agua ¿Ya? Pero caminamos Sobre la vida Caminamos Sobre la tormenta Sobre los problemas Sobre la enfermedad Sobre los odios Sobre la venganza Sobre esta vida Llena de calamidad En que estamos viviendo Esa es la tormenta Pero si yo voy Con los ojitos Puestos en Jesús Y mi confianza en Él Que vamos a salir de Él Que Él vino Que resucitó Y yo no miro Él está conmigo Y yo puedo pasar Toda esa tormenta La tormenta existe Pero yo la paso Me voy sobre ella Porque sé que va a pasar Y no me hundo No me voy a la desesperación No me voy al trago No me voy a los vicios ¿Ya? No me voy contra Él Porque mira lo que pasa Sino que sigo fiel Porque Él me ha dicho No tengas miedo Él me ha dicho Yo soy el camino Sígueme Pero me dice Toma la cruz de cada día También me advierte Que tengo que tomar Esa cruz de cada día Y sígueme Pero me dice Mi yugo es liviano No tengas miedo Entonces hermanitos queridos La diferencia de Mirar a Jesús Y caminar con Él O mirar abajo Mirarme yo Mirarme a mí Y me hundo Pero el Señor Siempre está ahí Con su manito Para sacarme Así que digámosle Señor Aumenta Aumenta Mi fe en ti Quedarme con ti Quisiera Señor Quisiera Señor Quedarme contigo Y nunca apartarme De ti Ven 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 aquí Muy cerca Muy cerca a mí La 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 Cerca Estrecharme Sí En tu corazón La 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 Con su Señor Río Señor Cuando estás tú Cuando estás tú Quedarme contigo Quedarme contigo Quedarme contigo La 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 Y nunca apartarme Me haré de ti Sentir todo tu amor Me hace vibrar Fundirme solo en ti Soy tan feliz Con su Señor Río Señor Cuando estás tú Dicha Señor Cielo Señor Por el que eres tú Que delicia Señor es tu presencia Que preciosa tu ternura Que rico tu cariño Señor Que paz tu misericordia Que alegría tu perdón Señor Dame tu corazón Dame tu amor Dame la delicia de tu cielo Señor Gozo Señor Río Señor Cuando estás tú Dicha Señor Dicha Señor Cielo Señor Porque eres tú Gozo Señor Río Señor Río Señor Cuando estás tú Dicha Señor Interesco Dicha Señor Este es el dolor Brújo ahead Tu son Lord De mi Dios De mí